Me gusta el cine, mi socio, porque me hace vacilar Con las acomodadoras que te llevan a sentar Yo conozco una chiquita que te lleva a acomodar Se llama ella Gabrielita y es un bombón de verdad Mira cómo será el caso que a nadie le hace interesar En el film que se presenta con su manera de andar Me gusta el cine, mi socio, porque me hace vacilar Con las acomodadoras que te llevan a sentar Yo conozco una chiquita que te lleva a acomodar Se llama ella Gabrielita y es un bombón de verdad Mira cómo será el caso que a nadie le hace interesar En el film que se presenta con su manera de andar Dime mamá, ¿dónde me vas a sentar? Dime mamá linda, mamá linda, ¿dónde me vas a sentar? Gabrielita, dímelo Dime mamá, ¿dónde me vas a sentar? Bambina mía, bambina bruna Oye, dime mamá linda, ¿dónde me vas a sentar? Dime mamá, ¿dónde me vas a sentar? Bambina, ¿dónde vas a sentar? No te travo en lo oscuro Dime mi bambina linda ¿Dónde me vas a sentar? Dímelo Dime mamá ¿Dónde me vas a sentar? Que no, que no, que no quiero Cuento contigo Con las acomodadoras me voy a subir Dime mamá ¿Dónde me vas a sentar? Dime mamá